Buenos días, vamos a inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es la reunión número 35 del presente año. Mi nombre es Sergio Mesa, soy el gerente municipal, y es la reunión número 368 desde que se inició la gestión de Jorge Muñoz como alcalde en el año 2011. Y él está de licencia, por eso es que no puede estar presente el día de hoy. Vamos a iniciar la sesión, pasándola a listo. Jefe del Departamento de Turismo, comandante de PNP, Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, representación, la Teniente Felicita Azcate. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante de PNP, Víctor Mesa Farfán. Comisario San Antonio Mayor, PNP, Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, representación, el Capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Ogozinelli. Director General del Hospital Casi Minuyo de Representación, la señora Flor de María Martínez. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el quórum reglamentario, vamos a inicio, como le dije, a esta segunda reunión descentralizada del año, ¿no? La segunda reunión descentralizada del año. Perdón. Tercera reunión descentralizada del año, número 35 del año 2018, 368 desde el año 2011. Empezamos esta reunión con el informe del secretario técnico, señor Augusto B. García. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos presentes, aquellos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Como todos los lunes, a las 16 horas, en el consejido de la Municipalidad de Miraflores, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio, y el jefe de la Divinclin, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, procesos y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, como todos los jueves, a las 5 de la tarde, se lleva a cabo la sala de crisis de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la reunión operativa con participación de la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Dipinclin y Escuadrón de Emergencia, además del sugerente serenado, los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central Alerta Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del accional operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Augusto Vega. Vamos a empezar con el informe del comisario de San Antonio. En primer lugar, Mayor Renzo Caballero Amado, que es el comisario de esta jurisdicción en donde estamos hoy día. Buenos días, señor gerente municipal, miembro del CODICEC. La Comisaría de San Antonio en la presente semana ha realizado tres operativos, personas intervenidas 342, vehículos intervenidos 86, detenidos 3, requisitoriados 1, papeletas impuestas 5. Ese es el informe semanal, señor gerente municipal. Muchas gracias. El comisario de Miraflores, por favor, el comandante Wilson Villalobos Olorteí. Buenos días, señor gerente municipal, miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos del distrito de Miraflores, muy buenos días. Vamos a dar lectura a la operatividad realizada en la última semana en la jurisdicción de la Comisaría de Miraflores. Hemos realizado operativos de alta gama, seis operativos, motos lineales 6, identificación de personas 8, operativo de alcoholemia 3. Hemos tenido detenidos por redicto contra el patrimonio hurto, tres, esta debilidad tres, por violación sexual uno, por lesiones también hemos tenido dos requisitorias, un requisitoriado. Asimismo, también hemos realizado las actividades a cargo de la Oficina de Participación Ciudadana, con reunión con la Junta Vecinales, asimismo capacitación de redes cooperantes, actividades con el Club de Menores, actividades con las instituciones educativas, asimismo con actividades con las patrullas juveniles. Ese es el informe que se ha realizado esta semana. Gracias. Muchas gracias, comandante Villalobos. Damos la bienvenida también a los vecinos de las juntas vecinales de la Policía Nacional que están presentes en esta reunión. Después que se acaben los informes de quienes participan en este CODISEC, vamos a dar el uso de la palabra a los vecinos que quieran realizar alguna pregunta, alguna inquietud que tengan para la policía, el serenazo o alguno de los miembros de la mesa. Tenemos a continuación el informe del comandante Antonio Lamadrid-Taleaga, jefe de la DEPINCRI de Miraflores, San Isidro y Lince. Por favor. Señor gerente municipal, tenga buen día. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, buenos días. Señores vecinos y público en general, muy buenos días. Durante la semana, el personal de la DEPINCRI ha realizado diversas investigaciones que vienen provenientes de los ministerios públicos de acá de Miraflores. Asimismo, ha hecho las investigaciones correspondientes respecto a detenidos que han sido puestos de imposición. Uno de los más saltantes es el día lunes que pusieron a imposición un detenido por tentativa de roba de bicicleta. Luego de las investigaciones realizadas, se logró recuperar tres bicicletas más. Posteriormente fueron entregadas a sus propietarios las bicicletas y tanto el menor infractor como la persona mayor fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias pertinentes también por dichas autoridades. Se continúa también con las acciones de inteligencia para tratar de identificar a los autores de los ilícitos penales que se están cometiendo en la jurisdicción y durante estos días posiblemente va a haber alguna intervención sobre el partícula. Eso sería todo lo que tengo que informar, señor General. Muchas gracias, comandante La Madrid. ¿Algún otro miembro de la Policía Nacional, si desea hacer algún informe? ¿Algún miembro de la mesa desea hacer algún informe? Vamos a iniciar entonces con los informes de los jefes de área. Por favor, vamos a empezar con el señor Udaldo Valenzuela, que es el jefe de área número 3, que es el área donde estamos actualmente. Señor Valenzuela, por favor. Buenos días, señor gerente municipal, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos aquí presentes. El área 3 ha realizado durante la presente semana el siguiente trabajo. Se ha orientado 21 cambistas, los cuales están distribuidos en el área 3, impartiéndoles las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes, realizándose pruebas con la central alerta Miraflores, verificándose que sus pulsadores se encuentren operativos y que los chalecos pertenezcan a sus propietarios. Se ha visitado a los vigilantes particulares, impartiéndoles orientación de seguridad y exhortándolos, aunque en todo momento se encuentran atentos, entregándoles los números de la central y del supervisor de turno. Se ha orientado a los conserjes de los edificios, brindándoles los números telefónicos de la central y del supervisor de turno con la finalidad de que colaboren y nos comuniquen inmediatamente de cualquier hecho que se suscite. Operativos Durante la presente semana se ha orientado a 7 recicladores, enviando 3 bolsas a la compactadora. Operativos de orden y control Durante la presente semana se han visitado los diferentes parques del área 3 con la finalidad de evitar la presencia de personas que hacen mal uso de ellos, así como el consumo de alcohol y sustancias tóxicas. Durante la presente semana se han recogido un total de 17 parantes, haciendo un total de 62 durante un mes, durante todo el mes. Se ha visitado a 21 trabajadores de hoteles sobre las medidas de seguridad que deben adoptar, estén alertas en todo momento y nos comuniquen ante la llegada y salida de los turistas que se hospedan en los mismos, entregándoles las cartillas de seguridad con los números de la central y del supervisor de turno. En descuidos vecinales es lo siguiente, ¿no? El sábado 22 de septiembre a las 17.40, el personal de Serenago observó en la calle Arce Oliva, cuadra 3, una camioneta marca Jeep Compass 4x4 de color plateado con la ventana posterior izquierda abierta hasta la espera de su propietario, quedando agradecido. Asimismo, el sábado 22 de septiembre a horas 20 y 30, el personal de Serenago visualizó en la calle Almenara, cuadra 3, un vehículo Honda Civic Azul con la ventana delantera izquierda abierta, visualizándose en su interior un celular marca iPhone, comunicándola a la central, ubicando al propietario, quedando agradecido por el apoyo brindado. Y el domingo 23 de septiembre, a horas 17 y 15, el personal de Serenago se percató que la puerta de cochera del predio ubicado en la avenida Tomás Marzano 2026, se encontraba abierta, comunicándola al propietario y procedió a cerrarla. En intervenciones resaltantes, el día miércoles 26 de septiembre, a horas 10 y 30, el personal de Serenago frustró el robo de sectorios a una camioneta Hyundai Santa Fe negra, la cual se encontraba estacionada en la calle Almenara, en circunstancias que en su patrullaje visualizó un sujeto forcejeando los espejos, el cual al notar la presencia del Sereno, se da la fuga, arrojando una bolsa negra, la cual contenía los espejos laterales, logrando escapar al distrito de Surquillo, con rumbo desconocido, agradeciendo la vecina por la rápida acción del Serenago. El día jueves 27 de septiembre, a horas 5 y 5 de la madrugada, en la avenida Higuereta, cuadra 2, en el distrito de Surco, se capturó a dos sujetos que iban a bordo de un vehículo Nissan Sunny de color blanco con casquete de taxi, por motivo que se encontraban raudos en la avenida Benavides, no respetándole roja, siendo sospechoso del robo de autopartes a un vehículo marca su suje de color negro, estacionado en la calle Arias Aragüez, cuadra 6, poniéndose a disposición de la Comisaría de San Antonio para las investigaciones correspondientes. Asimismo, se apoyó a la parte agraviada para que sienta su denuncia en la Comisaría de San Antonio. Y en las charlas del personal, se continúan impartiendo charlas al personal del área 3, incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos, el buen trato al público en general, el orden, la limpieza, la disciplina, la actitud positiva, y que hagan buen uso de los recursos logísticos que les brinda la Municipalidad de Miraflores. Eso es hasta el momento, señor Gerente Municipal, el trabajo del área 3. Muchas gracias, señor Valenzuela. Vamos a pasar al jefe de área 2, el señor Raúl Ballena, por favor. Es la zona central del distrito. Buenos días, señor Gerente Municipal, representante del CODICET, vecinos, vecinos que nos miden por Miratebet. El área 2, en la presenta semana, han tenido las siguientes actividades. Dipositivo del sistema de alarma silenciosas en farmacia. Esta semana hemos visitado 19 farmacias con la afinidad de hacer pruebas del dispositivo del sistema de alarma silenciosas, verificando el tiempo de respuesta. Señor Raúl Ballena, no le entendemos. Si puede vocalizar y quedarse un poquito más. Claro. Esta semana hemos visitado 19 farmacias realizando la prueba de operatividad con los dispositivos de alarma de sistema silenciosa, verificando el tiempo de respuesta con la central de alerta Miraflores. Así mismo hemos orientado a los encargados de dichos locales sobre la importancia del uso. Se les hizo llegar los números de emergencia de la central a través de un documento, orientándolos y agradeciendo por la visita. Servicio de cajeros automáticos. Esta semana hemos revisado cajeros automáticos que no contengan dispositivos adheridos tales como cámaras infiltradas, teclados falsos, escanes, reglas metálicas, no reportando ninguna novedad. Asimismo, estos coordinamos con personal de Águila Negra en caso de que haya alguna novedad y la comisaría. En cargo del comité parante. Esta semana hemos recogido 14 parantes que han sido derivados al depósito de Catalino Miranda en Barranco. En el mes hemos hecho 148. Visita los hoteles. Esta semana hemos visitado hoteles, continuamos visitando los hoteles con la final de orientar al personal de conserjes y seguridad al buen uso del POS, que las cámaras de vigilancia estén operativas. Asimismo, dejamos un directorio con los números de la central a través de la comisaría como del supervisor en caso de haya un ilícito. Recalcamos que en la entrada y salida de sus huéspedes nos comuniquen para que el apoyo correspondiente. Visita de los conserjes. Esta semana hemos visitado 24 conserjes de los edificios con la final de orientarlos que en el momento que lleguen alguna visita se han identificado plenamente con su documento de identidad y asimismo coordinar con las personas y los propietarios para el ingreso de los mismos. Asimismo que tengan sus cámaras operativas para ver las personas o personas que vengan en la calle. Seguridad de obras. Esta semana hemos visitado 18 obras de construcción con la final de orientar a los vigilantes y estar atentos así como también hemos dejado un dispositivo para que nos llamen en caso de que haya algún ilícito. Instrucción. Esta semana hemos dado instrucción al personal. Hemos en las incidencias hemos hecho nuevas estrategias. Asimismo, orientamos el buen trato al vecino, al visitante y al turista. Reintegramos en las intervenciones el derecho al respeto al ticto, al derechos humanos. Al personal que hace buenas acciones lo felicitamos. Es todo, señor. Muchas gracias, señor Raúl Ballenas. A continuación tenemos el jefe del Área 1, el señor Juan Pinzás, por favor. Señor Gerente Municipal, integrantes del CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV y vecinos presentes. Muy buenos días. Bien, nosotros continuamos con el trabajo de acercamiento a la comunidad. Durante la semana, con una intención clara de acercarnos más a los vecinos, hemos estado visitando los edificios y coordinando con los encargados de seguridad, quienes en algunos casos nos han permitido recorrer las instalaciones de dichos lugares para verificar la ubicación de sus cámaras y también donde tienen reservado el lugar de estacionamiento para las bicicletas, pudiendo así darles recomendaciones para mejorar aún esta seguridad. Sobre todo cuando hemos podido detectar que solo tienen servicio de conserje en horas de la mañana y de la tarde, no así en la madrugada, algo que realmente debe ser reforzado. También, por intermedio de la oficina de coordinación del área 1, se están haciendo llegar a los presidentes de las juntas de propietarios invitaciones mediante cartas de este tipo donde les ofrecemos reuniones para poder darles consejos para mejorar la seguridad de su edificio. A estas acciones las hemos denominado accionando los 360 grados de seguridad, puesto que asistimos, cuando nos permiten hacerlo, acompañados de personal de movilidad urbana, de fiscalización, de defensa civil, de los bomberos y también de la Policía Nacional de la Comisaría de Miraflores. Así podemos de esta manera absorber cualquier consulta de los vecinos si se trata de una u otra función específica de los que están presentes. Continuamos también vigilando, patrullando y verificando de que no haya personas indigentes y de mal vivir en los acantilados que están frente a las playas miraflorinas, a fin de evitar la presencia de estas personas que incomodan realmente a los residentes y visitantes que pasan por estos lugares. Asimismo, esta semana hemos iniciado a manera de refuerzo para incrementar la vigilancia y el patrullaje preventivo trabajos integrados con personal del Escuadrón Motorizado Los Halcones. Esta unidad especializada de la Policía Nacional que se encarga de patrullar las diferentes calles de la Gran Lima nos están apoyando. Asimismo, hemos tenido reuniones donde el subgerente y los tres jefes de área hemos podido al jefe de este escuadrón brindarles la información acerca de los lugares donde necesitamos que haya mayor patrullaje y poder trabajar así en conjunto en beneficio de los residentes y visitantes miraflorinos. en cuanto a las intervenciones que hemos tenido para advertir a los vecinos que han estado un poco descuidados tenemos cuatro casos de vehículos que han sido encontrados de la siguiente manera en la calle Ayacucho cuadra 2 un vehículo con la luna derecha posterior baja en la calle Santillana cuadra 2 un vehículo estacionado con la luna posterior también baja en la calle Santillana cuadra 3 igual luna posterior baja y en la en la cuadra 1 de la calle Javich otro vehículo con la luna posterior derecha baja son cuatro robos que se han evitado cuatro situaciones lamentables para los vecinos quienes al ser ubicados reconocen su descuido y hasta hemos tenido palabras de excusa por lo que están provocando una situación completamente desagradable respecto a los encargos del comité siempre detectando los parantes en la vía pública hemos podido esta semana detectar 51 retirados de la vía pública y ya están sumando 235 en el mes orientación a los vigilantes nocturnos de las obras de construcción es continua siempre para que puedan evitar acciones en contra de su patrimonio en las intervenciones resaltantes en apoyo a la policía nacional se ha podido detectar cuando intentaban robar una bicicleta a dos sujetos en la en la intersección de la avenida Petituaire con la calle Junín han sido sorprendidos en pleno intento cuando estaban con la cizalla en la mano para poder cortar la cadena de seguridad se advirtió de inmediato a la comisaría de Miraflores llegando en breves instantes y se llevaron a los intervenidos también un sereno durante su patrullaje encontró una billetera con dinero en efectivo por un monto de 80 soles documentos de identidad tarjetas de crédito y ubicado su propietario se le hizo entrega quedando complacido por el trabajo de serenazgo y terminamos con la instrucción diaria que se hace al personal de serenos durante la semana hemos incidido en recomendaciones para mejorar nuestra labor procedimientos en las diversas intervenciones que tenemos y también se les hace comentario sobre escasísticas de hechos sucedidos en los distritos aledaños eso es todo señor gerente muchas gracias señor pinzas a continuación vamos a darle el uso de la palabra a los vecinos que han que nos visitan el día de hoy en esta reunión del codicec número 35 la señora Gotuso tiene el micro por favor si pueden levantar la mano se identifica su nombre para poder hacer sus preguntas o comentarios ya buenos días señor gerente municipal soy de acá de la urbanización agrogras juan jose calle 247 ¿cuál es su nombre? graciela chacaltana gonzález chacaltana por favor ¿qué tal? muy buenos días ante todo vengo acá porque me siento fastidiada ya inclusive últimamente fui a hablar con el alcalde este muñoz y en la cual el parque jose sabogal han empezado a arreglar a hacer veredas y y por y hay una vecina de ahí que ha creado caos dice que no nos llevamos bien en el bar bueno en fin pero no es así ella es la que más bien cree el caos lamentablemente ha puesto a semblar un rosal inclusive me quejé en participación vecindal que lo sacaran hablé con la persona encargada porque ahí juegan niños y hay personas de la tercera edad hicieron caso a miso hasta ahorita el señor muñoz me dijo que iba a haber ese caso y hasta ahorita sigue el rosal son cuatro meses mi nieta una niñita de año dos meses se arañó la cara y los brazos quise hablar con la persona indicada con el señor machalgo que controla los jardines y me dijo que le iba el señor Manucci acá está mire señor Manucci bueno mire mire ya yo conversé con el encargado de parques y jardines hagamos una cosa para que pueda coordinar los detalles está el señor Manucci de azul y el señor Jacobo Ruiz que es el gerente de participación vecinal está detrás si pero ya yo he hablado señor general yo estoy bien fastidiada ya inclusive también los residuos de los perritos igual cada vez que salimos al parque vaya a visitar el parque por favor son dos temas mire la señora Zuleika Prado está atrás que es de fiscalización por favor para poder ver este tema de los desechos no recogidos en el parque pero si quisiera que este tema de la Rosal que usted quisiera que se saque y otros vecinos quieren que se mantenga conversé con el señor Manucci y por eso le he pedido al señor Jacobo Ruiz para hacer el seguimiento de este caso porque entiendo que hay varios vecinos involucrados unos que sí quieren y otros que no que no lo desean no aparte señor gerente municipal que esta señora es muy conflictiva aparte de que ya no sé qué pensar de ella no sé si tiene prioridad en la municipalidad no sé y lo digo alta voz es la señora Patricia Atis anote por favor no sé porque yo no sé qué poder no sé le hacen caso a ella no mire yo yo realmente han puesto volantes y lamentablemente este hace poco que está el señor de los bomberos que hubo un incendio en el parque José Sabogal y lamentablemente mi vecina la señora este Estorache avisó hasta ahorita no la han llamado para ver porque no podía entrar los bomberos por la cantidad de carros que también ese señor entonces este inclusive hizo parte del señor de los bomberos porque los bomberos se quedaron ahí nomás el carro no pudieron entrar ok señora perfecto muchas gracias entonces ahí le va a atender el señor Manucci sigue el señor Jacobo Ruiz gracias señora Chacaltana sí siguiente vecino por favor buenos días mi nombre es Antonieta de Avenzur soy soy representante de la junta de vecinales de la zona 13D mi inquietud es esta a fines del 2016 principio del 17 nos invitaron a participar este para determinar un presupuesto participativo para ver en qué se iba a usar y entre esos bueno eran varios puntos que nos daban elegir y por votación de lo que más recuerdo era la compra de un ómnibus para la casa del adulto mayor apoyo a los bomberos y otros puntos más que no los recuerdo muy bien ahora quisiera saber cuál es la situación porque ya estamos en 2018 casi a fines de 2018 y no tenemos conocimiento de que hayan comprado el bus o a lo mejor sí y no nos han informado eso es todo sí señora Avenzur con gusto le voy a responder aunque esta reunión y todas las personas que están convocadas vienen por temas de seguridad ciudadana por eso que este es el comité distrital de seguridad ciudadana pero no hay problema de que puedan preguntar sobre otros temas en los próximos días debe llegar a la municipalidad dos buses para tener el primer circuito distrital del urbanito entonces este es un tema que como el alcalde está de licencia él no lo ha podido informar a los vecinos pero seguramente los buses llegarán en los próximos días se ha retrasado un poco la llegada de estos buses que no se hacen acá se hacen fuera están ya los dos dos circuitos uno viene desde la zona del estadio pasa por diferentes instancias locales municipales para cruzarse en el centro de Miraflores muy cerca de la municipalidad con la otra ruta que viene y pasa por la casa del adulto mayor de Aurora la casa del adulto mayor de Aljovin y Armendariz para unirse también en la ruta con el otro urbanito que pasa por cerca de la municipalidad entonces los vecinos van a poder ir a la municipalidad o de una zona o un local municipal hacia otro de manera gratuita viajando con esta movilidad no se trata no se trata de eso sino que bus era de exclusividad para la casa del adulto mayor para las actividades que pudieran tener no para el circuito que usted me está hablando no tengo en mente no tengo en mente en este momento el detalle si puede también conversar con el señor Jacobo Ruiz ahora apenas termine la reunión ahí está atrás ahí está atrás el señor Jacobo Ruiz para que le pueda dar el detalle de la ejecución de este proyecto gracias ya señora Bensur gracias a usted buenos días buenos días soy Marisol Delgado señora Delgado por favor mi casa es la que la casa blanca de ahí que también funciona un nido y yo dándole la bienvenida al parque que colinda en mi casa quería plantear dos o tres puntos que evidentemente no tienen que ver con seguridad ciudadana de todas maneras pero hace tiempo solicité al señor Manucci por cuestiones de presupuesto me mencionó en aquel entonces pedí que por favor encementaran el canal de regadío del parque por varios motivos uno como podrán notar maltrata las estructuras de las propiedades adjuntas al parque porque yo detrás tengo gras sintético entonces la humedad que viene es toda del parque y luego tienen un sistema de regadío que es por empoce porque no tienen este para regar con manguera y resulta que en verano levanta terriblemente una cantidad de insectos y de zancudos que el niño que pisa el parque realmente es como que se hubiese ido a la jungla realmente es atroz y se compara porque yo que tengo el nido las mamás me dicen mira en tu parque mis niños salen así y van al parque otro parque mira flores y no les pasa nada y otra cosa más es que este parque parece que aparte de los niños que lo disfrutan y la gente y los vecinos los vecinos que tienen canes piensan que esto es una extensión de sus casas porque los perros lo sueltan entran al parque y ya están sin correa la mayoría de las veces probablemente ahora los ven pasear con correa porque están ustedes pero la realidad es que yo también le digo a los serenos que por favor porque hay un cartel que dice que los perros deben estar con sus correas y lo impulso a hacer cumplir ese cartel yo creo que los serenos que trabajan deben empoderarse y saber que ellos son la autoridad para poder decirle al vecino cumpla con lo que está escrito eso es todo gracias señora Delgado muchas gracias a usted le hemos escuchado atentamente también el personal de fiscalización de seguridad ciudadana y el señor Manucci para que pueda evaluar esta propuesta que hace usted respecto al canal de regadío gracias señor por favor hola que tal mi nombre es Juan Tello yo soy vecino del parque Castilla la zona 14A soy presidente de la junta de propietarios de mi edificio he escuchado al señor que habló que nos han visitado a la junta de propietarios del vecindario por lo menos del parque Castilla no nos han visitado nunca tenemos un serio problema en el parque igual que acá nuestros serenos no tienen la autoridad para llamar la atención a las personas que molestan en el parque tomando licor teniendo sector en los carros en el parque Castilla que es el más grande de la zona y normalmente cuando llamamos al sereno que está de turno tiene que llamar al de fiscalización para que venga y verifique lo que está sucediendo o necesito un apoyo porque hay tres o cuatro tipos tomando licor que no le hacen caso o adolescentes que están tirando botellas de vidrio en el parque o consumiendo licor o fumando en el parque o los gimnastas famosos que botan las botellas de plástico con los hidratantes y las maletas en cualquier lugar del jardín y nosotros somos los que pagamos los platos rotos ¿no? entonces los serenos no tienen autoridad hay una patrulla que da vueltas como si fuera una rutina que nunca para nunca se baja nunca ve qué cosa es lo que pasa en el parque y nosotros que contemplamos lo que pasa nos damos cuenta que estamos pagando tributos y nadie nos asiste y eso pasa aquí en el parque más grande ¿no? aparte y aquí aprovecho también para comentarlo se cambió de tránsito dos cuadras del parque Castilla para hacer más fluido el tránsito y ahora se ha transformado en cochera pública y así ha restringido la pista que tenía dos carriles en casi un carril porque se ha convertido en cochera de noche de todos los carros que vienen a dejar el camioncito de comillas el camioncito de transportes el camioncito de turismo y los vecinos que vienen de otros distritos vienen estacionan el carro y se van dos, tres días se les llama a los serenos para que lo saquen no tienen autoridad porque tiene que pasar una semana abandonado el carro para que lo puedan retirar tenemos una grúa en la municipalidad no sé con qué fondo la habrán comprado pero no sirve para lo que estamos haciendo el problema en el barrio tenemos a una cochera permanente en el parque y nosotros que teníamos vista al parque tenemos vista a los carros les pido que por favor nos ayuden porque en el parque antes se podía salir tranquilo había buena iluminación ahora tú sales hay parejas por los jardines hay gente tomando fumando y los serenos no pueden hacer nada yo he estado con un sereno media hora esperando que venga alguien a asistirlo mientras nos insultaban unos borrachos y nadie hizo nada señor Tello muchas gracias lo ha escuchado el señor Valenzuela el señor Valenzuela va a coordinar con el señor Tello para tener esta reunión con la junta vecinal me parece que quien informó estas reuniones había sido el señor Pinsas que es jefe del área 1 este es el área 3 el señor Valenzuela ahora y si me preocupa el señor Valenzuela respecto a su trabajo que haya las quejas del vecino respecto a que el parque Castilla toman y nosotros no podemos llegar a tiempo o que los choferes de los autos de serenazgo lo hagan como una rutina que es lo que él está diciendo y no paren hay que ver con el personal que tiene que estar más atento y cuando vea grupos de personas tiene que parar el carro y acercarse porque esto efectivamente molesta a los vecinos entonces esta es una llamada de ascensión que nos hace el señor Teigo a todos nosotros ya por favor y los temas de fiscalización también lo hemos escuchado atentamente para poder estar más alertas respecto a estos temas que se están dando en el parque Castilla en este parque García de la Vega también nos lo han dicho en el parque Saboal ya por favor entonces tenemos fiscalización tenemos seguridad ciudadana para estar más atentos ¿alguna otra intervención? por favor sí señora buenos días soy la señora Josefina Sablich realmente yo entiendo que en esta oportunidad ya estoy fuera de foco porque ya ustedes no lo van a poder realizar pero quiero dejar anotado que en la calle Germán Gómez Sánchez cuadra 6 y cuadra 5 han cambiado el sentido de la calle como dicen los vecinos se ha convertido en cochera también lo que vendría a ser la calle Raúl Vera también es una calle que también se ha convertido en cochera y de noche no se puede transitar hemos presentado como junta vecinal varios oficios a no a la municipalización sobre una casa que se usa como hotel y hemos mandado fotos como van llegando los vecinos o los turistas tampoco dicen que no que no hay nada no hay nada y han ido a tal hora y nos responden hemos ido a tal hora hemos ido a tal hora no hemos encontrado pero nosotros tenemos fotos cuando van llegando los turistas yo sé que esta gestión ya no lo va a poder hacer pero quiero dejar sentado esta situación gracias ¿dónde se encuentra ubicado este lugar que sirve de hospedaje? Capitán Gutiérrez Capitán Gutiérrez justo al frente frente al parque Humboldt justamente está tomando nota el personal de fiscalización para tener más atención en este caso que la señora Sáblis nos está denunciando yo lo denuncio para que quede anotado pero no creo que ok muchísimas gracias gracias señora Sáblis ¿alguna otra intervención de los vecinos? señora sí creo que la señora bueno quisiera hablar de los parques de Miraflores están en muy buen estado y me gustaría que se integraran todos o sea con circuitos peatonales como los que tenemos hemos hecho varios pedidos con respecto a los parques en varias oportunidades he pedido yo personalmente que aumentemos el valor de las propiedades del distrito nosotros tenemos la Aurora que es un sitio privilegiado que tiene comercio tenemos cercanía con surquillo ferreterías absolutamente todo tenemos una zona con aire puro privilegiada no tenemos smog es una maravilla vivir acá entonces simplemente aumentemos el valor de nuestros bienes entonces una manera muy sencilla podría ser por ejemplo aumentar el volumen de las flores o sea que se vea algo bien puesto porque es muy ralito lo que ponen yo varias veces lo he pedido inclusive en las vermas podría ser algo hasta ostentoso para que sea algo precioso y se vea algo lindo entonces algo de una manera muy sencilla me parece bajo costo capaz de mejorar la apariencia de la zona y beneficiarnos todos con muy poca inversión eso con respecto a los parques por ejemplo también mi persona ha hecho un pedido de un semáforo peatonal acá con pulsador porque acá pasean muchas personas es una zona en que viven muchos adultos mayores a lo que en otro lado le llaman ancianos y a mí me da mucha lástima porque tengo una madre adulta mayor y simplemente todos caminamos todos cruzamos cruzar allá es muy difícil no siempre tenemos al serenazgo que ayuda a la persona y no siempre tal vez de repente está distraído en otra cosa entonces simplemente a mí me gustaría que tomaran la iniciativa de rápidamente poner ese pulsador yo lo estoy pidiendo más de dos años se ha hecho oídos sordos a mi pedido después con respecto algo propio personal que es la calle Arcelo Oliva donde yo vivo y vivimos muchas personas también es una zona que antes no existía ningún auto en el área del nido teníamos una tranquilidad absoluta ahora hay autos se cuadran todo el día ¿por qué? porque los vecinos de Surquillo se han apoderado de esas áreas que corresponden a la entrada y salida de los niños esas áreas que corresponden a la entrada de los niños la zona está tan abusada que no solamente están los autos a los que el serenazgo se esmera en cuidar las autopartes a mí me importa un rábano de la autoparte de una persona que está mal cuadrada sin embargo el serenazgo cuida la autoparte pero no no quiere reconocer que allá adentro hay personas en esos carros y eso es lo peligroso yo salgo de mi casa arriba del jardín a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y hay un auto con gente adentro de pronto voy a la misa al frente a las a las 7 y por otra razón salgo más tarde y sigue la misma persona dentro de un auto haciendo nada entonces eso me parece peligroso porque o están reglando o están viendo las costumbres están viendo si tenemos perros si no tenemos perros cuánta gente sale de la casa cuántos hay y todo el mundo ahorita con un celular es dos personas es la persona que está y la persona con la que está hablando en el celular o sea que ya basta una sola persona para que esté consumando un delito de reunión ok señora eso es todo muchas gracias hemos tomado nota de sus de sus quejas y sus sugerencias no son quejas de sus sugerencias son proyecciones sí señor buenos días sí buenos días soy Marco Alba yo soy vecino aquí del parque y iba a tocar algunos temas que ya le ha tocado a la señora es muy importante este semáforo del cruce Armando Mendoza sí importantísimo yo en varias oportunidades he tenido que ayudar a las personas que vienen con andador para evaluarlo sí y etcétera el tema del sistema de regadío ya también lo han tocado yo he sido afectado en dos oportunidades por el mal uso del agua en este parque me ha malogrado la puerta de ingreso a mi casa posterior y nadie respondió por eso espero que en el futuro cambie este sistema absurdo de regadío donde se desperdicia bastantes recursos hídricos en nuestra zona luego el tema del desmonte nosotros tenemos tres accesos al parque aquí sin embargo hay una calle que sea la calle aquí del costado que ha sido digamos hecha en un solo sentido entonces hay mucho más tránsito y todo lo demás antes había una zona de acopio en la parte central de la avenida principal de Roca y Boloña se eliminó sin embargo no se buscó una forma adecuada de eliminar el desmonte de los parques nosotros tenemos acá varios árboles que son en esta época o antes que empiece la primavera son cortados apropiadamente para que no caigan las ramas que en varias oportunidades han afectado quizá algún vecino con esto de caerse las ramas y en la calle de Genaro Castro Iglesias donde yo vivo es una suerte digamos de basurero público de ramas eso es absurdo llega un camión de recojo de ramas y se ubica en esa calle que precisamente es de ida y vuelta obstaculizando todo el tráfico hice fotos mandé al correo alguna vez nunca me respondieron obstruye no solamente el pasaje que es debería estar libre para todas las personas que tienen que cruzar y que está mal hecho incluso porque cuando uno pasa de este parque hacia la otra calle es una suerte de que se acabó el pase natural hacia la otra vereda o sea uno no puede venir con un andador una persona que viene en silla de ruedas y cruzar directamente hacia la otra acera no tiene que ser una suerte de ese para poder llegar a la otra acera es absurdo o sea no hay una planificación adecuada de el flujo digamos de los peatones este camión obstaculiza ese pase incluso que debería estar libre y una de mis cocheras yo tengo que estar por favor señor mueva su carro que tengo que salir de mi casa y a veces cuando ponen el este fijador para que no se mueva no diez minutos señores espérense por favor que vamos a terminar de cargar ¿qué es eso? por favor o sea eso es eso es ir contra el vecino yo me siento afectado en ese sentido digamos eso no es una zona digamos de 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 desmonte ¿no? obstaculizan el tráfico de las personas mi casa y y nadie digamos este da alguna una una solución válida señor Alba justo estaba coordinando por por whatsapp para que el subgerente de movilidad urbana y fiscalización puedan ver la el tema del uso de la grúa nosotros tenemos una grúa es un servicio de grúas que levantan los autos que obstaculizan el tránsito fluido y también cuando obstaculizan los garajes de los vecinos entonces se puede llamar a seguridad ciudadana el mismo número al cual usualmente llamamos en caso de seguridad ciudadana para que este servicio de grúas pueda acudir al lugar y llevar las grúas al depósito para que se apenas se levanta la el auto por parte de la grúa ya la persona que ha infringido las normas del distrito tiene que pagar una multa pero estoy hablando de sus propios vehículos los vehículos de la municipalidad los que se encargan del recojo del desmonte no estoy hablando de los de carros estoy hablando de los vehículos que recogen el desmonte de los parques obstaculizan la salida y entrada del garaje de mi casa y del pasaje eso es a lo que me refiero y no existe un lugar apropiado de dejar el desmonte para terminar una de esas bolsas que utilizan para el recojo de hojas la dejaron una vez porque ya no tenían sitio porque habían puesto ponen como 30 bolsas al costado de mi casa me pusieron me enviaron una multa a mi por una bolsa de basura que había dejado a la propia municipalidad por Dios eso es absurdo felizmente tengo cámaras y tuve que hacer mis descargos después de haberme enviado esa notificación de que esa bolsa era puesta por una de los empleados yo le llamo la atención y me dice ¿qué es que se puede hacer en la municipalidad? ¿qué es eso? eso ni siquiera es una respuesta adecuada yo soy un empleado me dicen a mi me mandan a hacer esto incluso señor el empleado lo más probable es que no fuera de la municipalidad sino también de una construcción son terceros hay que ver Roberto este tema por favor de los concesionarios por el servicio que deben dar los vecinos y el trato que deben dar no es el correcto según lo que nos describe el vecino así es luego digamos en este parque teníamos rejas de verdad que si tuviéramos una buena seguridad yo estoy de acuerdo que queden libres pero digamos este parque se quitó por un juicio que le entabló un vecino al alcalde pero sin embargo los otros parques quedaron igual o sea no hay una correspondencia no hay o sea porque ese parque si este parque no si mal no recuerdo fue un proceso judicial respecto a las rejas de este parque así es y no recuerdo mal porque ese señor quería pasar desde su casa hasta Wong entonces quitaron estas rejas y las otras o sea o se quitan las rejas para todos o mantenemos las rejas y eso eso de las rejas fue por un tema de seguridad porque aquí se traficaba droga aquí venían en motos los muchachos se ponían digamos aquí en las bancas pasaban las motos dejaban la droga y se iban y a una hora era ideal tener esto cerrado si tuviéramos seguridad las 24 horas del día yo creo que podían quedar así pero hay veces donde no están los serenos en este parque están al otro lado de la calle y aquí puede pasar cualquier cosa ok señor Alba muchas gracias no sé si algún otro vecino tiene algún si la vecina nuevamente la señora Chacaltana sería ya perdón la señora Bensur la señora Bensur y sería creo la última intervención ya por favor que tomen en consideración y colocar un semáforo descompulsador para cruzar del parqueo del rancho hacia la urbanización Humbold en Benavides en Benavides porque es muy peligroso estamos aislados no podemos cruzar porque tanto salen a velocidad los carros del túnel y también cuando uno quiere cruzar de rancho hacia el frente eso es lo que quería pedir es otro tema para evaluar y para coordinar con línea metropolitana porque efectivamente como usted ha dicho es un tema implicaría una solución técnica porque se sale del túnel no sé si alguien tiene sí a ver las últimas intervenciones el señor y la señora por favor y con esto terminamos hay que apretar algo Ana María así nomás el micro por favor tenemos la señora y el señor a ver a ver los últimos tres por favor desgraciadamente no he sabido nada de la reunión de casualidad hoy en la mañana me he enterrado cuando pasé con el perro temprano y no sé tampoco de qué se trata por qué es la reunión es la reunión con el comité distrital de seguridad ciudadana señora ah ya ya ah perdón disculpa ya entonces creo que no es justo lo que yo quería decir pero yo anoche tuve un problema y llamé a ser narco porque necesitaba una ayuda que desgraciadamente no me llegó entonces yo creo que ¿qué ayuda necesitaba? ¿una ambulancia? ¿un servicio de seguridad? bueno se me cayó mi esposo y no pude levantarlo y tuve que luchar mucho tiempo y llamé y hacen demasiado preguntas de qué no me está llamando de dónde está llamando etcétera etcétera pasó media hora volví a llamar vi pasar la moto vi pasar el auto pero nadie hacía señal salí a la calle pero nadie me hacía caso entonces como yo escuché eso hoy en la mañana yo decía bueno de repente algo se puede solucionar no sé no sabía desgraciadamente no he sabido nada de esta reunión sí yo quisiera pedirle a la señora Augusto Vega que veamos qué ha pasado con esta llamada porque las llamadas quedan grabadas ¿ya? y por favor veamos ahí acerquemos a la señora para ver a qué hora ha llamado y por qué no hemos atendido si se trataba de una emergencia la señora con esta preocupación del esposo caído ¿por qué no hemos acudido más rápidamente? solo con la dirección de la vecina ¿ya? gracias tenemos una señora que está al fondo y un señor y con esto terminamos el señor y después la vecina y después la señora del fondo y terminamos con eso buenos días a todos felicitarlos por esta iniciativa ¿cuál es su nombre? Jaime Ábalos yo soy vecino de acá del pasaje de Inca García Garcilazuela Vega quiero pedirles por favor si es posible que pongan una señalización en donde estaba sugiriendo el señor que pongan el botón de pase para mayores pero yo quiero pedirles también si pueden poner una señalización que diga pasaje Inca Garcilazuela Vega porque dar la dirección de la casa es sumamente complicado porque no hay donde se fije que este se llama pasaje Inca Garcilazuela Vega o sea una señalización simplemente esos banderines que ponen en el resto digamos de las calles Armando Mendoza ha tomado nota para la señalización del pasaje maravilloso y lo segundo es ver que posibilidades hay de poder iluminar el camino los caminos estos del parque porque en la noche la luz que hay digamos que actualmente tenemos no es suficiente son muy oscuras el pasaje de repente unos farolitos no sé bueno es una cuestión de que ustedes lo estudien para que podamos transitar digamos con mayor con mayor iluminación eso es todo muy amable muchas gracias hemos tomado nota también de esa sugerencia algo rapidito quiero hacer gracias la chacaltana encapié lo que ha dicho la señorita de que ponga un semáforo así acá en Roque Boloña porque es imposible pasar por más que está lo que han puesto no respeta y a veces hasta insulta ok eso es lo que quiero dar decapié nada más ya ok entonces si a ver la señora que llegó le van a dar la última intervención y ya con eso terminamos los comités distritales de seguridad ciudadana se llevan a cabo todos los viernes empezamos 8 de la mañana y solo hasta las 9 de la mañana son reuniones ejecutivas y normalmente son sobre temas de seguridad y las coordinaciones que se hacen con la policía nacional hoy día la mayor cantidad de inquietudes los vecinos han sido sobre temas vecinales pero igual los escuchamos y tomamos nota porque la mayoría de funcionarios relacionados con estas quejas están presentes escuchando soy Marta Balta de Nieto soy Marta Balta de Nieto y si por favor que hagan algo para el pase de Boloña para el cruce de Boloña porque es me he caído en plena pista a las 6 de la tarde un día porque unos niños que venían en sentido contrario se chocaron conmigo y caí en la pista no me maté porque Dios es grande únicamente por favor algo que 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 permita un semáforo un semáforo para el paso en Roque y Boloña por favor perfecto vecina hemos escuchado esta es una inquietud de varios de los vecinos ya se tomó nota para la evaluación finalmente vamos a escuchar a representante de la primera fiscalía provincial de Miraflores el doctor Juan Carlos Silva y con eso finalizamos si doctor buenos días con todos los presentes me alegra mucho que estén acá los vecinos presentes bueno quería darle algunas recomendaciones que son importantes quien les habla es fiscal adjunto de la primera fiscalía provincial penal de Miraflores y bueno quería aprovechar esta oportunidad ya que muchos han manifestado la preocupación de las personas automayores y quería dar unas recomendaciones con relación a algunos delitos que se vienen suscitando en el distrito y con lo cual se puede tomar muchas precauciones por ejemplo hay casos en los cuales hacen una llamada y les dicen que una amiga o un familiar o alguien está grave de salud en un hospital o están detenidos en una comisaría o también les pueden decir algún motivo de algún familiar de ustedes de que de repente está en alguna cuestión de urgencia y que finalmente le dicen que tienen que depositar un dinero a cierta cuenta entonces uno hay veces por la desesperación del familiar del ser querido del amigo realiza este depósito y luego cuando se da cuenta ha sido pues engañado que no ha sido un familiar ni ha sido de su urgencia entonces lo que se recomienda es ante estas llamadas previamente corroborar corroborar esa situación llamar al familiar más cercano y terminar corroborando si es cierto o no es cierta esa información hay que tomar esas medidas porque en la fiscalía tenemos muchas de estas denuncias que los vecinos luego de que corroboran luego de haber depositado se dan cuenta de que han sido engañados entonces es ahí donde tenemos que tomar muchas precauciones para que no se sucedan este tipo de actos y también por ejemplo a las empleadas del hogar instruirlas porque muchas veces presuntamente también indican que han llamado y han dicho que por encargo de un familiar por ejemplo la esposa está en la casa sale y luego hay una llamada donde dicen que entreguen a cierta persona ciertos bienes o ciertas cosas para realizar entonces hay que también decirle a la empleada que tiene que hacer la corroboración previa con ustedes porque ustedes son los que finalmente van a ser afectados entonces es ahí donde uno se da cuenta que si finalmente esta empleada ha sido engañada o ha sido parte de eso porque finalmente ellos tienen que darle cuenta a ustedes entonces es solamente esas recomendaciones para tomar en cuenta que cuando reciban cierto tipo de llamadas hay que corroborar la información que se les está brindando porque finalmente lo que se pretende en estas personas que cometen el delito es engañarlas para que ustedes se desprendan de su patrimonio en otras palabras de su dinero y depositen esto gracias muchas gracias doctor con esto vamos por finalizada nuestra reunión del CODISEC número 3 ha sido la tercera reunión descentralizada del año y ha sido la número lo que se les da que se les da